Bienvenidos a la cripta Dámela, dámela bien brita No nos va a caer pa' la esquina, ok Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Múeve ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!